Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ark Survival Involved Y hoy estemos en Scorch como han visto en el titulo y han visto en la miniatura y en todo no se Pues haciendo nuestra miniserie que hemos tenido 3 capitulos seguidos y pues eso Ha ido bastante bien así que vamos con este capitulo en Scorch y vamos a empezar Para los que no sepan de que se trata, se trata de los 5 mejores lugares para hacer tu base en Scorch Que pienso yo en mi opinion si tienes algún lugar no olvides dejarlo abajo Y pues eso, bye bye Ok ok chicos y el lugar numero 5 es este que nos estamos acercando ahora mismo El cual pueden ver que tiene se pudiera decir dos escalones gigantes Y uno es mucho mas grande que el otro Pero que es lo bueno de este lugar Puedes extender tu base super inmensa, es decir pueden ver todos los planitos que es este lugar Ahí mejor el gama para que lo pudieran ver un poco mejor Y bueno tiene estos dos puentes los cuales son un poco extraños se pudiera decir Y bueno pues es bastante grande como ven es decir Tiene esos dos puentes ese de ahí y ese de ahí lo cual hace que se comuniquen a este lugar Al cual si yo me fuera a hacer una base lo diría me lo hiciera en este lugar Pero también si vamos hacia acá Algo que me encanta de este lugar Es todo lo plano que tiene Es decir esto para tribus aliadas sería perfecto en serio Pero bueno algo que me encanta de este lugar son las cascadas estas Las cuales van a ver en un segundo Esas cascadas que bajan hacia estos rellitos Y es que en serio tienen el agua bastante cerca Es decir miren cuanta agua acá Si venimos más para acá debe haber otra cascada si no me equivoco Vamos por acá Pues otra cascada ahí La cuaresta baja a un río bastante grande Si venimos por acá Vamos aquí Y pues lo que decía pueden ver el río ahí Pues eso Baja a un río bastante grande Bastante profundo Que se pueden incluso tirar si no me equivoco Y todavía están bien ¿Y qué son estas de acá? Y tenemos hasta perlas acá Porque he escogido este lugar de número 5 No es el mejor lugar No es accesible por todos los animales Es decir ni siquiera sé si aparece una luz cerca Pero creo que si aparece una luz bastante cerca Pero bueno la mejor manera de hacerte tu base ahí Es si eres una tribu bastante grande No te aconsejo que empieces acá Porque no sé si hay iron o metal cerca Pero bueno si eres una tribu bastante grande Y está lista para construir Pues acá es el lugar para construir Ok ahora mismo acabo de comprobar De que si se pueden subir los animales Y si hay una luz cerca Digo cerca entre comillas Porque no está tan cerca pero bueno Pueden ver acá la luz Y el lugar que digo está ahí Así que si está cerca entre comillas Pero bueno vamos a ver en donde queda este lugar Este lugar queda exactamente arriba del mapa de Genberg Como pueden ver es donde dice mi o me Depende si sabes o no Y bueno es en ese río que queda ahí Pues ahí queda este lugar Espero que sea demasiado tiempo Para saber donde queda ahí eso Otra cosa que quiero que sepan No muchos de los lugares que voy a poner van a ser para principiantes Ya que les digo Este lugar Scorch este mapa mejor dicho No es para principiantes Así que Con eso les digo todo El lugar número 4 Lo he escogido yo mismo Pues por la locación en la que está Y pues está un poquito más atrás acá Como pueden ver Del beacon rojo Y pues bueno Si es accesible por tierra Así que puedes tener todos tus animales acá Y pues es este lugar En el cual La base se puede hacer grande Entre comillas Y no Porque tendrían Acá no te puedes hacer la base más ancha Pero si la más larga Definitivamente Pero bueno Puedes coger todo esto Acá abajo tuyo Y ahí hacerte como Tu base grande Pero acá abajo puedes construir También como ves Y pues una de las mejores cosas Que tiene este lugar Es que tiene una luz Aquí al ladito Al lado de la subida De tus animales Por allá arriba Y también tiene Una cosa bastante especial Que en este caso Puede ser que sea buena O sea mala Pero bueno Queda directamente Detrás De Donde aparecen Los huevos de dragones No sé si eso sea La mejor cosa O la peor cosa Para esto Pero bueno Eso Quiero que sepan eso Y pues como dije hace unos segundos Este no es un lugar Para principiantes Esto si ya tienes todo Para hacer Una gran base O una base grande Lo que significa lo mismo Pero bueno Eso Puedes hacerte Tu base bastante larga Eso si De la defensa Te tienes que preocupar Un poco Ya que digo Que vives Atrás de dragones Alguien puede Si quiere hacerte un chiste Con un veteranadón Sacar dragones Y joderte la casa En serio A menos que tengas Buena defensa Pero eso En donde queda Lo mismo Ahora mismo Donde va a decir Mi Es en esta esquina Del mapa En la parte izquierda Del mapa Como pueden ver Y espero que esto Sea suficiente tiempo Para saber Donde queda este lugar Vamos con el lugar Número 3 Chicos chicos Este es el próximo lugar Que tengo en la lista De lugares Y porque he escogido Este lugar Me parece Bastante bonito Perdón por como Está la cámara Ahora en serio Esto de vivir En Scorch Por eso es que No vivo en este lugar Es porque siempre Hay una nieblina O algo está pasando Pero bueno Que es lo que tiene De bueno este lugar Pueden verlo planito Que es incluso Pueden hacerse Una basecita Acá arriba Como tal Y bajarla para ahí Y pues subir La otra para acá Y bajarla Y subir hasta acá arriba Y hacer un puente Su imaginación Puede llegar Como si estuvieran En Minecraft ¿Ok? Ok Pero bueno ¿Por qué he escogido Este lugar? Este lugar Tiene buena seguridad Ya que nadie Sobreviviría Es exacto Solo tendrían Que cubrir Prácticamente Un lado En realidad Pero bueno Deberían cubrir Todo si fuera yo Más o menos Le estoy dando una idea Pueden hacer Una entrada épica Y lo que más me gusta Que no sé Es un detalle Bastante bonito Es este lugar de acá Este lugar de acá Es inmenso Es decir Voy a entrar un momentito Es como una cueva Se pudiera decir Pero es una cueva Que no es una cueva ¿Entienden? Entonces Por eso he dicho Que vengan a este lugar Porque este lugar Está bastante épico Incluso pueden esconder Algunos cofres Por ahí adentro Hacerse una casita Por ahí Y pueden hasta Trancar eso Con puertas reales Que así se pueden cerrar Saben Y no solo con puertas Pero bueno Eso ha sido Con este lugar Les voy a enseñar Donde queda en el mapa En un segundo Si es que el mapa Me deja ver Ahí Perfecto Pues queda Donde dice mi Nada nuevo Si vienen ahí Pues Me esperan A este lugar Y busquenlo un poquito Porque No es exactamente Donde dice mi Chicos Perdónenme Como se ven en serio Estos tres últimos lugares Pero es decir No puedo hacer nada Este es el mapa Si el mapa No estuviera así Posiblemente pudiera hacer algo Pero bueno Se ven así Porque Estas son las reglas De Scorch ¿No? Y el próximo lugar Va a ser este lugar Que ven acá El cual está Bastante alto Lo he puesto en número 2 Porque es un lugar Bastante bueno Es decir He visto tremendas bases Hechas acá En multiplier Pero bueno Lo he puesto en número 2 Porque no puedes encontrar Ni metal Ni agua cerca Pero es un lugar Para hacerte todo Hacer súper bueno Ya que no es tan Radiable Se puede decir Porque tienes que tener Un dragón Posiblemente Para radiar O un pájaro Que vuela bastante bien Pero bueno Eso Si se fijan No hay este nada más Y hay otro Pueden hacerse su casa acá Pero el que yo más he visto Es este Que es más plano Se puede decir Y tiene esto Que lo he visto Que lo conectan Con puentes Es decir Si busco una foto La pongo Pero bueno Este posiblemente Hubiera sido El número 1 Pero ya digo No hay ni metal Ni agua Ni nada cerca Así que esto es solo Para controlirte tu base Acá es donde he visto El puente El puente súper épico Y ahí abajo No se quedarás Pero bueno Eso Puedes hacerte Una base de acá Del tamaño Increíble Y allá Como se fijan Hay otro Pero como digo En el que más he visto Las bases En este ¿Dónde queda? Vamos a poner aquí Y queda Donde dice Mi Y he visto algo No se guíen Por donde dice Mi Tanto Si no guíense Por esa cosita Que parece Un 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 marcador Se puede decir Una de esas cositas Que tú pones Y se encaja Pues guíense Por esa cosa No sé El nombre Pero bueno Guíense Entre mi Y esa cosita Puede ser que esté ahí Es solo lo que les digo Si no Busquen Por alrededor De donde dice Mi Y ya verán Y eso Vamos con el lugar Número 1 En 3 2 1 Lugar Número 1 Ok chicos He probado como 20 minutos Y esta puta nieblina No se va Así que vamos a tener que hacerlo Con esta nieblina O como se llame esto En un segundo Ok El próximo lugar Queda aquí Atrasito Del beacon rojo Como pueden ver ahí Y bueno Este lugar ¿Qué es lo que es? Eh Es un lugar Que he puesto el número 1 ¿Por qué? Porque tiene mucho iron El agua No se que tan cerca está Pero si se que está bastante cerca No está muy lejos Ya que pueden ir hasta ese beacon Literalmente Y coger agua Pero bueno Hay muchas hormigas de estas Que dan agua Y petróleo Y otra cosa Tienen hierro Por todo esto Y acá tienen un lugar Bastante plano Para hacer su base Es decir Super plano Para hacerse Una base De un tamaño decente Pero bueno ¿Por qué he escogido Este lugar Más bien De número 1? Y es porque Si saben Todo el mundo En Scorch Pues tiene Dragones Tiene animales Grandes Y acá solo te quieres Hacer tu base Pues donde puedes meter Tus animales Acá Mira esta cueva Ahora ¿Qué es lo que pasa? Con los spawns de esta cueva Si aparecen escorpiones Animales raros Que te los pueden matar A tus propios animales Así que lo que tendrías Que hacer Es Bloquear Con unas puertas Acá Acá Construir Una casita Por acá Y eso Quitará Todos los spawns Es decir Construir una casita Por acá Acá puedes construir Una casita De torretas Construir algo Para ti Y pues acá Trancar con otras puertas Grandes Y eso destruirá Todos o la mayoría De spawns Acá como puedes ver Puedes tener Tus animales Bastante escondidos Dudo que alguien Venga acá A matarte Solo los animales Y más bien Si proteges esto Pero ahora Si vienes por todo esto No solo tienes una entrada Que es lo mejor Que tiene este lugar Esto se puede decir Que es como Un callejón Para llegar A un lugar Más rápido Pues si vienes Sales por aquí Ya sales directamente Casi al agua Ahí Por eso digo La entrada Está bastante épica Ahí Unas rocas así La entrada Ahí de momento No sé A mí me gusta bastante Este lugar No sé que tanto Les guste a ustedes Pero bueno Lo he escogido El número uno Por eso Y otra cosa En Scorch No posiblemente No voy a hacer Un otro episodio De esto En Scorch Si lo haré En The Center Y de Island Porque son los mapas Que más gustan Y que más tienen Lugares Porque Scorch Es todo desierto Prácticamente Es todo desierto Y hay muchos lugares planos Pero también hay lugares buenos Como este Y creo que ya los he enseñado Este era el que quería Sería enseñar Porque me ha gustado bastante Pero bueno No olviden Si les ha gustado este video Denle like Suscríbanse Hagan todo Todo eso Y nos vemos En el próximo video Pero como siempre Eso yo nunca lo digo ¿Ok? Como siempre Cuídense Suscríbanse Y Díganme si les gusta La nueva serie Porque en serio Les debe de gustar Y voy a empezar Una nueva serie Uno de estos días Solo quédense esperando